El año pasado os trajimos un vídeo con creo que eran 15 exjugadores de la Real para que supierais dónde estaban y las vueltas que ha dado la vida cuando uno deja a Zubieta. Pues hoy os traemos la primera parte, porque mañana vendrá la segunda, de dónde están algunos exjugadores que llegaron a jugar en primera división con la Real o que alguno de ellos llegó a ser convocado, aunque no llegó a debutar con el primer equipo. Esto es 1909, la sección de la Real en su tercera temporada de Entre 90 Fútbol Club. Empezamos. Como os he dicho en la entrada, esta va a ser la primera parte de Realistas por el Mundo y es literalmente lo del mundo porque mañana sí que os vamos a traer jugadores de la Real que están repartidos, salvo por África, por todos y cada uno de los continentes. McDonald's Marigas se ha retirado, con lo cual ya no está jugando en Kenia, que sería ya la cuadratura del círculo. Es una pena, pero bueno, tenemos en América, en el norte y en el sur, tenemos en Asia y tenemos también alguno en Oceania, según alguna información que hemos recabado. Pero hoy vamos a ir con los que juegan en España. Los de primera división, evidentemente, no os los vamos a decir. ¿Por qué? Bueno, uno sí, porque ha cambiado de equipo este verano y quizás no os hayáis ni siquiera enterado porque a la sombra de Darko no ha grabado y nos lo tiene pendiente, pero el resto vais a ver que están en segunda división, alguno en primera federación y alguno muy perdido de vuelta de haber hecho la de Willy Fogg, porque alguno hay que ha dado más vueltas que un tío vivo. Sí, sí, hay alguno que prometía mucho y... Prometía. Ha prometido en muchos sitios. Sí, sí, no, ha prometido, vamos, y ha vuelto a Bolivia, no es fácil. ¿Dónde juegas en Bolivia? Pues no, ya. Bueno, la vuelta es que al fútbol, ¿eh? Sí. Si se puede dedicar a ello, bienvenido sea. Oye, eso es. Lo primero que hay que matizar cuando estamos grabando esto, bueno, primero, se han retirado este verano, Esteban Granero, seguro que leísteis la carta del pirata de despedida, y yo creo que se ha retirado Iñaut Zubicaray, que estaba diciendo lo de Oceanía, y yo creo que Iñaut se ha retirado, he leído que ha colgado los guantes, pero en Transfer Market le siguen andando como portero de Low Clan City, con lo cual lo dejamos sin interrogantes. Están sin equipo Emilio Ensue y dos porteros, Toño Ramírez y Miguel Ángel Moyá, que encima, si le estáis viendo por... Si veis en Donostia alguien que se parece a Miguel Ángel Moyá, que habla como Miguel Ángel Moyá, podéis pararle y pedirle una foto, porque es evidentemente Miguel Ángel Moyá, que está con la familia y con los niños, porque está sin equipo. Igual les para él. Y ojo, cuidado, porque a ver si no oye a Mambo ya, oye, Imano, el que ya entreno yo, oye, que Matthew Ryan está lesionado, ¿eh? Ojo, cuidado, porque... Y si veis a Toño, pues igual está cerca de Bataplan, a ver si... Si veis un Panamera, un Panamera como el de Velas, se lo ve a Toño. A ver si puede entrar. No, porque nadie ha sido nocturno. Bueno, pero igual a Teraza tampoco le dejan entrar. No, si no le dejan entrar ya cuando es portero de... Va a jugar en la Real en la Europa League, no pastidien. Empezamos con ex jugadores, en este caso del Sanse, que es Adrián Lapeña, ex central del Castellón, que este año va a jugar en un histórico, va a jugar en el Depor, en primera federación, porque el conjunto... Iba a decir Vigués, fíjate tú, casi me va a matar a mi mente. El conjunto Coruñés, el azul y blanco de Coruña, que por cierto tiene una capacidad muy bonita este año, no subió el año pasado, con lo cual va a seguir en primera federación, más allá en la tercera categoría del fútbol nacional. Ahí está Adrián Lapeña, que como os digo, el año pasado jugó en segunda con el Castellón. Otro que está allí también, y que sigue, 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 porque es su segunda temporada allí, es Héctor Hernández. El Litri. Sí, sí. Lateral izquierdo, pues otro jugador que... que bueno, que venía con... con una gran proyección, que llegó a la Real del Zaragoza. Sí. Tuvo un debut en el Zaragoza, pues bueno. Maravilloso. Con otro que hablaremos mañana, casualmente. Y nada, ahí sigue, es una segunda temporada, el año pasado no consiguen ascender, ahí hay unos cuantos que han quedado, a ver si... El año pasado, por cierto, le acabó entrenando Rubi de la Barrera. Ahí se ha ido. Rubén de la Barrera, que se ha ido a la locete, que también va a estar en primera federación. Si hacemos ya de exentrenadores, tampoco hay tantos, ¿eh? Bueno, Moïse igual viene por Europa. Unos cuantos hay que han dado muchas vueltas también. Sí, pero bueno, en fin, seguimos en España, y es que sí está en primera división, os lo decía, Sandro Ramírez va a jugar en el Getafe, y es verdad que todavía no hemos ganado a la sombra del arco especial Sandro Sire en primera, no entiendo por qué, la verdad, es una vergüenza de Adrio Beloki, que se va de vacaciones y no respeta nada, pero Sandro va a jugar en el Getafe, la delantera del Getafe puede sonar tal que así, en Esunal, Sandro Ramírez. JJ Macías. JJ Macías, que es más segundo delantero, pero podrían llegar a jugar en Esunal y Sandro Ramírez, y la cosa es dura. Heavy, heavy. Heavy, heavy. Lo que todo es que me veo jugando en el Coliseum y que metan un Asunal y Sandro Ramírez. En Esunal y Sandro otra. A ver, de aquí gracias a Richelustondo por desviar el centro de Sandro, porque el gol evidentemente no es de Sandro, con lo cual no nos vacuno. No sabemos si lo computaron así. Cuidado. Es Olay Luz, claramente. No sé. Bueno, es igual, bueno, bajó el Huesca, no lo hizo Marles Sandro en el Huesca. No, no, no. Metió seis goles, creo. Oye, más que en los últimos dos años. Juntos. Sí, por eso. Oye, la temporada no es, visto lo he visto. Literalmente, desde luego. Y uno que sí que está, bueno, España en este caso está en Andorra, en un destino que ya hemos dicho que algún día iremos para ser internacionales y jugar el próximo Mundial, es Turintior, que la temporada pasada terminó jugando en el Real Unión. Y bueno, pues ha puesto rumbo a Andorra para ver si allí, de la mano del equipo dirigido por Gerard Piqué, pues puede dar ese saltito y pues poder vivir, que ya vivirá de ello, supongo, pero en unas categorías un poquito más potentes, ¿no? Es un categoría, es decir, un equipo que su objetivo es el ascenso de categoría, no lo era en el Real Unión, aunque casi entra en el pedido por ascenso, pero bueno, es un salto. El Andorra que eliminó el Sanse para subir, que entrena Eder Sarabia, con lo cual, Zurdín, ponte orejeras porque te va a poner tibio. Cuando estés por su banda, tú pides jugar por el centro porque si no vas a tener 45 minutos de rumrum, 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 rumrum. Sí, pero, sí, banda derecha, te va a poner la oreja, bu, 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 porque eso se ve de Sarabia, pero bueno. Vamos a segunda división, otro que ha cambiado de equipo este verano, que es Raúl Navas, el central ex de la Real, ex de Osasuna, que se marchó el año pasado en el mercado de invierno al Cartagena y que ha dejado en la ciudad murciana a otro ex jugador de la Real, que lo tengo en la lista yo también, pero se marcha a la Unión Deportiva Las Palmas, a jugar a las órdenes de Pepe Mel y la verdad que Raúl Navas, todos los que le vieron el año pasado en Cartagena y decían que se veía que era el mejor central de segunda división, le ha querido el Eibar, no lo ha conseguido y finalmente se va a Las Palmas, que podemos decir que es un equipo candidato al ascenso, bueno, pues siempre, es que segunda es muy complicado, ya os traeremos un vídeo con alguien que sabe más que nosotros, explicándonos cómo es la segunda, porque es una categoría en la que Las Palmas es candidato, sí, puede quedar decimosexto, perfectamente, con lo cual ahí va a estar un lado. Bueno, pues lo has dicho antes que faltaba un jugador en el continente africano para la cuadratura del círculo, Canarias pertenece por el continente de África, aunque sea territorio español, territorio africano, con lo cual, pues oye, no va a vivir mal Raúl Navas. Igual lo metemos ya en la cuadratura del círculo de que son los cinco continentes. Sí, 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 si nos comenta Ñao Zudicaré que sigue jugando un nuevo clan, pues oye, ni tan mal. Uno que no se va a territorio africano y que se queda aquí, medianamente cerquita, que es en Castellón, es Muguluza, que está en el Sabadell, o sea, perdón, con todo lo contrario, está en el Sabadell, que ha salido del Castellón rumbo a Cataluña, pues a vivir otra nueva experiencia. Un histórico el Sabadell. Sí, ha bajado a Primera Federación, bueno, con intención me imagino que de volver a recuperar la categoría la temporada que viene, y bueno, pues es otra experiencia, otro reto, que yo creo que, pues bueno, lo puedo hacer muy bien, lo hizo también en el Castellón, y pues a buscarse también en el Castellón. Al final, la Primera Federación lo que va a tener es que el ascenso va a ser más fácil, porque no va a ser un embudo de 160 y suben 4, van a ser 40 y suben 4, con lo cual bastante más sencillo, y en Sabadell va a ser lateral derecho de José Muguluza, y el portero va a ser Quique Rollo, que deja al Badajoz, creo que fue el portero menos goleado el año pasado en la segunda división B, para que os hagáis una idea del mérito de lo del Sanse, y creo que a Toño le mete, a Toña, a Quique Rollo le meten 8 goles, y el Badajoz no sube, es que es increíble, uno de los mejores porteros de la categoría, todo el mundo lo dice, todo el mundo se harta de decirlo, pero ahí se marcha el conjunto arlequinado, una portería que defendía Ian Mackay, que se dio al Depor, y lo dicho de Muguluza, pues vale evidentemente para él, que es un equipo que va a luchar por ascender a segunda división de nuevo, sí, va a luchar contra, por ejemplo, la cultural leonesa, correcto, donde ha puesto rumbo Gastañaga, pues bueno, un tipo que tiene una foto con Messi, sí, un buen abrazo, yo creo que esa foto ahora mismo valdría oro en Camp Barça para representar el abrazo del Kedalc, está Laporta así, yo creo que es el abrazo del oso y Laporta, yo creo que no sé si luego Messi le dio la camiseta a Gastañaga o no, yo se la habría dado, es decir, me va a hacer un abrazo así, yo te la doy, luego igual le diría a otro, pero bien, encima le ves con el 28 y dices, venga va chaval, no tienes miedo a abrazarme, más rubio, rubio bien, rubio que era Gastañaga, ha puesto rumbo a la cultura leonesa, que ha estado en Rumanía, en el Vitorul, que ahora se llama Fajul o algo así, ha habido una unión de dos clubes rumanos, con Gika Hagi, Gika Popescu por medio, y era el equipo en el que estaba Gastañaga donde le entrenaba, Rubén de la Barrera el año pasado, y finalmente se han ido de allí, bueno, pues han competido casi todos los españoles, según he visto, así que bueno. Sí, bueno, vuelve medianamente cerca de casa. Sí, ha sido habitada por segunda edad, con lo cual, buena idea, Gastañaga, ya son muchos años, demasiado. Volver de Rumanía para aquí, yo creo que el estilo de vida es totalmente diferente. Y encima va a coincidir con, creo que es un excompañero del filial, que es Castañeda, que está también en la cultura leonesa, lateral mitiquísimo y azurdo, que lleva todos los años de la cultural buenos, ha estado Castañeda en la tele izquierda, llegó a subir a la segunda edad en su día, con Rubén de la Barrera, que estamos hablando todo el rato de él, algo tiene Rubí con esto, pero ahí va a estar Julen Castañeda, que creo que la última vez que le vi era el capitán de la cultura leonesa, con lo cual, bueno, el año pasado, por cierto, entrenó Íñigo ya que hace la cultural, y creo que no llegó ni a la segunda fase, pero bueno, Castañeda sí que está allí. Sí, sí, pero bueno, otro que está más cerca todavía, que está en el Baracaldo, paso previo por el Real Unión, pues es Dani Estrada, pues que otro que ha dado muchas vueltas por el mundo, la verdad que no ha sido muy lejos nunca. ¿No? Porque, bueno. Vitoria, Irún. Sí, y ahora Baracaldo. Se han pegado las tres provincias. Tendrá el vía de este lado, ¿no? Porque claro. Me imagino, bueno, tendrá casas en cada sitio. Tendrá una en Vitoria, tendrá otro en... Bueno, Irún no tendrá una en Nosti. En Vitoria no sé, igual en Vitoria. Y tendrá otra igual en Bilbao, una casita así... Estrada de dónde era, por cierto, Zaró. Pues sí, aquí no sé. Igual, igual sirve en Zaró. Pues igual, pues sí. Pues sí, perfectamente. El siguiente está todavía más cerca. Viene de la otra punta de la península, porque jugaba en Córdoba el año pasado, y en enero ya Alaino Yarzón jugó, fichó por el Real Unión. No pudo jugar la mitad de temporada pasada, porque el Córdoba le hizo la marranada de echarle el último día de mercado, y se estuvo recuperando una lesión. Alaino Yarzón vuelve a sentirse futbolista, y este sí que podemos decir que vuelve a casa, porque Alaino Yarzón es de Irún y va a jugar en Irún. Toda la vida jugaba en la Real, siempre os hemos hecho lo mismo. La primera zurda de Zubieta que yo dije, coño, si es de Pedro. Y le desamos el bien de toda la suerte del mundo. Primera federación. No sabemos si Borja Viguera sigue en la reunión, si va a seguir, con lo cual no le metemos en este vídeo. Pero es otra posibilidad que también esté Javier Viguera ya se retiró en su día. Pero en el Real Unión siempre hay un par del Sanse, y intenta Alaino Yarzón, es un muy buen fichaje para la primera federación. Sí, va a completar una plantilla muy buena para intentar pegar el salto también. Sí, sí, aquí en la Real y hay mucha gente por el mundo. Y otro que ya lo has comentado en la entrada de ella, que ha dado 80.000 vueltas por el mundo y ha vuelto de Bolivia. De Aguilifo. Que ha sido Iker Hernández, que todos pensábamos que iba a ser el delantero futuro, el futuro delantero puro de la Real. Y de la selección. Sí, porque la que venías promesa impresionante, marcaba goles como churros. Y bueno, pues ha pasado por muchos lados. En casos como en la Real ha habido muchos, no vamos a poner el nombre. Sí, pero hemos mirado antes de grabar y de la Real se va Lezama, de Lezama a Croca Burgos, de Burgos se va a Bolivia. Y no solo un equipo en Bolivia, ha estado en tres equipos en Bolivia. Qué bella. Como aventura, curioso es un rato. Es el hijo del mítico portero Pachi de la Real. Y yo le he visto Iker Hernández en inferiores hacer unas cosas. Con la selección en un Mundial sub-19 prometió un gol de tacón. Y dije, madre mía, este chaval que suba cuanto antes. Acabó debutando de la mano de Moïse cuando ya no sonaba para el primer equipo. Pero bueno, ha vuelto aquí mejor. Igual con Iker pasó lo que ha pasado con muchos, que se les da la oportunidad un pelín más tarde de lo que debería. Pues casos como hoy alzaba Al Antoine y tal. Al Antoine fue algo diferente. El timing es muy importante. Sí, el alzaba, por ejemplo, venía muy bueno. Ese igual era el momento de darle la oportunidad. Y con Iker, en el momento en el que había que darle la oportunidad, no se le dio. Se esperó a que se cuajara un poquito más. Y quizás dio ese bajoncillo, que luego no le permitió estar en primera división. No sé cómo ha podido pasar, por ejemplo, con Bautista. Que está viviendo algo parecido, que esperemos que no tenga el mismo destino. Cuando decimos lo de que para ser futbolista hace falta suerte, evidentemente calidad, tal, trabajo, sacrificio, pero suerte hace falta. Porque el timing de estar en el momento y en el lugar adecuado, David Moyes se llevó a subirle a Ikerzábal a una pretemporada, y poco menos que le llamaban locos. Pues acabó Miklo y Ikerzábal al titular aquella temporada. Y Diego Martínez pasó lo mismo. Y fíjate, efectivamente, Diego Martínez ahí se lo esperaba. Y con Antoine lo mismo. Y con Antoine además con doble suerte. Sí, bueno, doble. Fue un doble tirabozón, vamos. Si hubiera habido Juegos Olímpicos aquel verano, por desgracia para sus compañeros, pues bueno, pues apenas se lesionan los dos, los dos que supuestamente van a subir. Tienes que tirar de él. No me acuerdo quiénes eran, pero dos que sonaban. Sí, sí, era Chom y Barcina. Sí, Chom y Barcina. Y luego creo que era el titular. Y luego el segundo también se lesiona. Barcina es más joven que nosotros y que Antoine, pero sonaba más. Y otro mayor que nosotros. No me acuerdo cuál, pero bueno. Y tienen que tirar del tercer extremo del de abajo. Es que sube del juvenil, por cierto. Del juvenil. ¿Ve Antoine puede ser el tema? No, creo que era el A, pero era el tercero. Pero bueno. La suerte de la vida. La que tuvo el siguiente nombre, porque Paco Sutil la sigue petando en el Baeza. Y digo la suerte porque Paco Sutil es un hombre cuyo paso por la Real, si no hubiera metido aquel gol en Getafe, contra el Getafe, perdón, habría sido un meh. Pero claro, ya lo tenemos en el... No sé, es como un mito de la Real, ¿no? Por ese gol, por esa cabecita que mete, creo que me dio 1-70, la verdad. Pero te mete la cabecita. Tenemos que decir que si estamos tú y yo... Sí, bueno, yo la habría rematado, pero habría ido fuera. Yo creo que nos hubiesen dejado rematar también. Bueno, pero el timing es perfecto. Estoy en el City, en el lugar, y escribo mi nombre con letras doradas de la historia de la Real. Pero vamos, que yo creo que nos hubiesen dejado rematar tranquilamente. ¿A quién se le va a decir? Me paso yo por ahí y... Hombre, ¿qué tal? ¿Quién se le va a decir a Sutil? Que dos años... Un año antes estaba en segunda B, y dos años después también. Y no ha vuelto a subir a segunda. Estuvo un año con el Jaén, donde acabó la aventura bastante curiosa, con la gente muy enfada con él. Así que bueno, Paco Sutil sigue en el Baeza. Sí. Y continuamos con la lista para Bingo. Bueno, el siguiente es Gorostidi, que sigue en el Alcordón, segunda temporada creo que es. Sí. Bueno, otro que es Dan... Que no tuvo el momento. No, no. Es más, la Liga le privó el momento. Sí. Y bueno, pues sigue ahí, con minutos, con importancia en el equipo. Y bueno, veremos si es capaz de hacer una buena temporada. Y si algún día es capaz de dar ese clic, ese pequeño salto, pues para estar... Creo que la Real tiene una opción de subir, de ficharle a una opción preferencial, por si la petaba en segunda. Sí. Y creo que la tiene, así que bueno. Bueno, ahí sigue. Igual algún movimiento pasa a la Real con él en algún futuro o algo. No sé si él también lo querrá. Bueno, imagino que la Real también contará con su deseo, así que bueno. Gorostidi y Alcorón, segunda temporada. Claro que me dice, Gorostidi y Alcorón no están en esta lista, pero Miquel Iribas también están en el Fuenlabrada, en segunda división. Y cerramos con otro lateral, que también está en la categoría plata. Alberto de la Bella se recupera de una gravísima lesión de rodilla y va a jugar en el Cartagena, segunda temporada de de la Bella, que fue de Las Palmas a Cartagena, que es lo contrario que ha hecho Raúl Lava. Irse de Cartagena a Las Palmas tampoco se vive nada mal en Cartagena, porque estamos viendo las redes sociales de de la Bella y creo que ha ido bastante bien. Así que nada, evidentemente lo primero de todo es que de la Bella se recupere, más allá de jugar bien o mal que se recupere de la lesión, porque ya con una edad que tiene de la Bella, 36 creo que son, es una edad muy complicada para una lesión de cruzado anterior que lo tuvo, así que... ¿Tú vas con una pronóstica nada más que le dimos? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Con una amiga pronóstica. Iba con otro exfutbolista. Sí, sí, es que con un exfutbolista toda la vida. Bueno, iba con un exfutbolista y con una tronista, con lo cual está todo dicho. Sí, sí, y una influencer de la tele. Correcto. Así que... Con un chocaster que hemos terminado, pero nos falta uno. ¿Qué falta? Que falta David Concha. Uy, concha. Oye, que está en la Bajot. Bueno, pues otro que... O sea, ayer estuvimos en la noche con él. Sí, ayer estuvimos en la concha. Pues oye, le dimos recuerdos y nada, pues que lo vayan muy bien por Bajot. Pena que no haya sido lo que todos esperábamos que fuera. Y que no subiera Bajot. Que creo que no tuvo... Que creo que la Real tampoco tuvo los minutos suficientes cuando los pedía el chaval. Bueno, tuvo mala suerte. Cuando se los ganó. Sí, sí. Porque tú y yo estamos de acuerdo que la primera primera temporada... Sí, sí. Ojo de ahí. Ojo de ahí. No, contra el Celtic. O contra el Raiders. No, contra el Kneikos. Eso es. Yo creo que esté de verde, sí. Buen partido. Muy buen partido. A banda cambiada, además, creo que jugó. Ahora tiene buena suerte, ¿no? Con esto sí que cerramos. Sí, con esto sí que cerramos. El Badajoz donde, por cierto, está el Torito Aquino. Que evidentemente... Bueno, el Badajoz va de Blanco y Neuro, por cierto. Muy fans del Torito Aquino que no subió el año pasado con el equipo de Rollo. Ya os digo que le eliminó la Morevieta donde va a jugar Yusuf Hoy este año. Y que mañana volvemos con más jugadores de la Real que deberíamos tener aquí un mapamundi para ir diciendo dónde está cada uno pero no lo hemos traído. Mañana más jugadores de la Real. Like, suscribíos. Solita90fc barra baja en redes sociales. Muchas gracias. Agur.